¡Dub! ¡Coño, me alegro de verte! Sabía que eso del retiro era una gilipollez. La jubilación es para mierdas. Acabo de volver de ayudar a mi amigo a buscar a su mujer. Menudo mariquita está hecho, coño. Graves quiere que te ayude a joder vivos a esos cabrones como en los viejos tiempos. ¡Estoy deseando darles bien por el culo! ¡Tenemos que movernos! ¡Dub! ¡Te hemos preparado una armadura color verde camuflaje! Las armaduras son para mariquitas. Pues muy bien. ¿Quieres un arma o algo? ¡Hay que darse prisa, coño! ¡No! ¡Muy maldante! ¡Aaah! La próxima vez, chilla más fuerte. ¿Qué hará? Si sangra, vuelve a un patato. ¡Cierra! ¡Mete las palas! ¡Es cuestión de retreo! ¡Tengo un parque allá! ¡Aquí parece despejado! ¡Zona despejada! ¿Alguien tiene un pitillo? ¡Inculta! ¿Alguien quiere marcheta de cerdo? ¿No? ¿Alguien quiere marcheta? ¿Alguien quiere marcheta? ¡Cuidado! ¡No se atacan! ¡Estáte quieto, coño! ¡Teletransportate al infierno! ¿Quién quiere más? ¡Cochinillo a la braxa! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 No me gusta el... No me gusta el video. No me gusta el video. ¡Bienvenido a la juerga! Me alegro de que te hayas apuntado. ¡Duke, la calle entera se ha ido al infierno! Habrá que meterse por las alcantarillas para llegar al estadio. ¡Joder, que vienen! ¡Preparad la vaselina, muchachos! ¡Vamos a darle el porculo a estos agilímeros! ¡Vamos a darle el porculo a estos agilímeros! ¡Ahora! 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 ¡Vamos a darle el porculo! ¡Ahora! 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 ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos compañía! ¡Tenemos asombrado! ¡Ahora! ¡Chilla, marrano! ¡Chilla! Esta noche, cenas en el infierno Eres una auténtica leyenda ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Eres una auténtica belleza ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!